Muy buenas a todos chavales, capítulo 16 Volvíamos al refugio Que teníamos junto a la resistencia Después de haber vuelto Del viaje a la luna, haber matado al pedazo De cibor que nos habíamos cargado, nos llamaban Ani, teníamos como una noticia De que habían entrado al refugio donde estaban Todos los demás, entonces Ani y... Se me ha pido el nombre Están en el hangar, están Escondidos, como en un sitio secreto En unas tuberías Y a todos los demás parece que les han capturado Bueno, les han capturado los nazis En nuestro En nuestro propio refugio Pues el refugio lo sabemos perfectamente Lo que no sabemos es lo que nos vamos a encontrar Dentro de él Así que... ¡Eq splitoro! ¡Eq hitme! ¡Ef! ¡Esto de amor lo lo sé! ¡Eat de alga! ¡Eat de alga! Cierra la puerta La maldita Fra Wengel 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 con todo el humo y todo no sale una mierda y 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 vamos 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 a ver antes de bajar ahí abajo por precaución vamos a parar este avión y hemos perdido el puto arma no me lo creo vamos a ver vamos a ver aquí y 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido de nuevo a Berlín Plaza Me aseguro de que no me coja el esporte Quizá allí puedas hacer algo Que bueno, ya no va en serie a ruedas Intenta que no liquide en la huella Va sin munición y está prácticamente indefenso ¡Fuego! ¡Estoy distrayendo al cerro! ¡No voy a poner chato básico! ¡Solo murillas de fusiones armáticos 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 armáticos! ¡Está ahí la tía! ¡Uf! 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 me cago en la puta no 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 hijo puta no vale j 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 tengamos unas imágenes cojonudas así que espero que os haya gustado comentar que tal que os va apareciendo la serie hay otra campaña dentro de Wolfenstein no sé si subirla o no, depende si queréis alguno que la suba o lo que sea, me lo ponéis y darle a like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente adiós